Americano en concierto Padre, ahora su corazón sagrando Dice así Dice que amar es una locura Que locura que solo la cura oscura Y si el cura no me cura Juro por Dios que yo cometo una locura Ay, 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 ay Y si el cura no me cura Juro por Dios que yo cometo una locura Llego corazón Amo ya llorar Vamos, 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 vamos El sábado por la tarde Voy a visitarla y me dijo que me fuera Porque su novio llegaba Y de seguro peleaba con ella Mejor no hubiera dicho nada Era preferible quedarte callada Mejor no hubiera dicho nada Era preferible quedarte callada Meo, mi, ay, 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 ay ay, 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 ay cálmanca Era preferible quedarte callada Mejor no hubiera dicho nada Era preferible quedarte callada Me jugaste una trampa Y era una trampa de razón Si alguien pierde no he sido yo Me he robado tu corazón Era tu última carta Y eran gase de corazón Pero te hierro la intención Qué ratón te salió un ladrón Me jugaste una trampa Y era una trampa de amor Y era una trampa de amor Y era una trampa de amor Y es que tenido yo Y ya no tengo nada Y era tu último lugar Y era otra trampa Y era una trampa de amor Y era un gran fundamento Y era una trampa de amor Y era una trampa de amor Y era una trampa de ratón, que alguien pierde no he sido yo Me he robado tu corazón, era tu última carta Y eran gase de corazón, pero te vieron la intención Que el ratón te salió un ladrón, era tu última carta Y eran gase de que, se está, viene, se está Mejor no hubiera dicho nada, era preferible quedarte callada Me robaste una trampa, y era una trampa de ratón Que alguien pierde no he sido yo, me he robado tu corazón Era tu última carta, y eran gase de corazón Pero te vieron la intención, que el ratón te salió un ladrón Me echaba, viene, que el ratón te salió un ladrón Era tu última carta Y ya mi compadre, te vieron el corazón Te vieron, te vieron, te vieron, te vieron, te vieron, te vieron Te vieron, te vieron